y ahora es tiempo de presentarle partes de lo que fuera la primera visita que le hiciera a Vladimiro Montesinos a Vimael Guzmán durante su detención en la isla de San Lorenzo como informara la revista Caretas en su edición de hoy esta reunión se habría llevado a cabo tan solo tres semanas después de la captura del líder de Sendero Luminoso a continuación y en exclusiva nuestro informe central el día que Ladincote al mando del general Quetín Vidal capturó a Vimael Guzmán Vladimiro Montesinos se enteró de la noticia por una llamada telefónica del propio jefe de Ladincote esa misma noche toda la población supo de la buena noticia pero al día siguiente vino lo peor para Montesinos un video con las imágenes de la captura de Guzmán que mostraban el momento del saludo entre el detenido y el general Vidal esto debió haber elevado al máximo la rabia y la frustración de Montesinos que en ese mismo momento debe haber fantaseado con la necesidad de tener su propia versión en video que respaldara que era él quien mandaba en la captura de Vimael Guzmán y lo que pudiera pasar en la lucha contra el terrorismo era obra suya y de nadie más unas tres semanas después partió del muelle de la base naval de La Punta en el Callao un bote en el que se embarcaban para un corto viaje los siguientes personajes el entonces comandante Roberto Guamanas Curra quien luego ascendería hasta llegar a Coronel el sociólogo Rafael Merino Bartet asesor intelectual y analista político al servicio de Montesinos el propio Vladimiro Montesinos y el capitán de la policía Manuel Aibar Marca jefe de seguridad de Montesinos y su hombre de confianza además viajaba una persona no identificada todas iban rumbo a la isla San Lorenzo cuando en 1995 se leyeron las cartas escritas por Abimael Guzmán y dirigidas al gobierno para iniciar los tratos en procura de un acuerdo de paz Alberto Fujimori dio a conocer que un año después de la captura de Guzmán en 1993 se había producido la primera reunión que dio inicio al proceso por el cual Sendero Luminoso solicitaría negociar un acuerdo de paz este video demuestra lo contrario Guzmán estuvo 15 días en la Dincote luego pasó a la isla y a la semana se realizó este viaje la isla de San Lorenzo alberga una base militar antigua dedicada al entrenamiento además hay una zona dedicada al esparcimiento de los oficiales el viaje hasta la base naval de San Lorenzo es un viaje corto que transcurre en unos 30 minutos en el muelle los viajeros del CIN con Montesinos a la cabeza son recibidos por el almirante Antonio Ibárcena quien era jefe del servicio de inteligencia de la marina y posteriormente comandante general de la marina de guerra del Perú también está un oficial de la marina no identificado Vladimir Montesinos muy bien asesorado por especialistas en manipulación y control mental aplicó siempre que pudo su concepto teatral de la imagen su objetivo demostrar poder y mostrar derrotados y humillados a quienes dominaba o había vencido uno de esos recursos fue el uso del traje a raya por eso sus ayudantes llevaban su provisión de vestuario para uso de los prisioneros que iba a visitar el doctor el detenido es el camarada Sósimo sindicado entonces como enlace entre Abimael Guzmán y el comité regional de Lima de Sendero Luminoso y detenido horas antes que su jefe máximo en este pabellón que parece ser alojamiento o zona de castigo de suboficiales o tropa seguramente estaban recluidas las personas que habían sido apresadas junto con Guzmán esta otra zona de la base naval de la isla de San Lorenzo estaba dedicada al alojamiento de los oficiales estos marinos son sorprendidos por la llegada de los viajeros cuando todavía no han terminado de colocar sacos de arena alguien les ordena suspender una labor que era parte de la puesta en escena que Montesinos había diseñado en su fantasía para registrar en el video siempre pensando hacerse un lugar en la historia que era una simulación lo comprueba este triple cerco de púas recién puestas que rodean la casa de playa en que vivía Guzmán el alambre brilla de lo nuevo que está si hubiera estado allí antes unas semanas de brisa marina lo habrían oxidado es claro que los marinos no habían terminado su trabajo en la puesta en escena de los sueños de grandeza del doctor consistente probablemente en hacer un documental que mostrara que él ocupaba el primer lugar en los méritos ganados en la lucha contra el terrorismo este es el alojamiento que ocupara en la isla de San Lorenzo Abimael Guzmán hasta el 3 de abril de 1993 ese traslado fue un hecho público de demostración de poder del régimen de Montesinos y Fujimori toda la prensa siguió el evento desde otros botes ese día fue trasladado a la base naval del Callao donde ahora ocupa una celda casi vecina a la que aloja a Vladimiro Montesinos antes de ingresar todos los viajeros son registrados en una aparente medida de seguridad otra simulación para la foto y para la cámara de video de esta primera visita de Montesinos a Guzmán participan también el sociólogo del CIN Rafael Merino como agente de seguridad y de mucha confianza también está el capitán de la policía Manuel Aibar Mark quien se encarga de tomar las fotografías y cumple las funciones de productor de la película histórica soñada por Montesinos para su gloriosa figuración en la historia es el entonces comandante Roberto Huamán según la revista Caretas el encargado de operar la cámara de video era el suboficial técnico Manuel Tuyume quien acompañara a Montesinos en su fuga por mar hacia las islas Galápagos y después a Costa Rica en el velero Carisma esta fue la primera producción de este tipo que Huamán hizo para Montesinos después de esta vendrían los bladirideos en todas estas producciones Huamán ha demostrado ser un mal productor de televisión y un pésimo sonidista su aporte a la historia a la verdadera no a la soñada por el delirio de Montesinos tendrá siempre ese defecto todo se oye mal mañana seguiremos con más detalles del último bladivideo y el domingo continuaremos con el examen de este nuevo documento fílmico en contrapunto visto el Montesinos que conversa con Guzmán es completamente diferente al Montesinos que daba charlas entre los comandantes generales ministros, parlamentarios o a los más poderosos banqueros del país estas conversaciones acumularían miles de horas de videos en las que entre otras cosas se ve a Guzmán bailando con su compañera Eleni Parraguirre New York, New York pero mañana continuamos con más conversaciones entre Montesinos y Abimael Guzmán y por su parte el... ...